Te fuiste de mañanita 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 ¿Qué cultura, qué cultura va a tener Un indio yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener Si nació en los cardonales Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le invito a la D Para que él también se ofenda Ahora le invito a la D Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Morales, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, Moralito, se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo él la compartía Y el tiro le salió mal Al cabo él la compartía Y el tiro le salió mal Corre Opa Y el tiro le salió mal